El reto Ice Bucket Challenge se ha viralizado por las redes sociales a tal punto que una gran cantidad de cantantes, actores, deportistas y todo tipo de personalidades en el mundo se han dado cubetazos de agua con cubos de hielo. Con los retos que se han lanzado a las personalidades hemos podido conocer en México un poco más sobre la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que disminuye gradualmente su funcionamiento, pierde en el habla, además provocó una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal en sus etapas. También se le conoce como la enfermedad de Lou Gehring por el legendario jugador y primera base de los Yankees de Nueva York, que tuvo que retirarse del béisbol de las grandes ligas en 1939 a consecuencia de la enfermedad que le fue diagnosticada. Gehring murió dos años después, en 1941. Al reto también se sumó el técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, cumplió con el Ice Buck Challenge y nominó al presidente Enrique Peña Nieto. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y al señor Emilio Escárraga, para que también hagan el reto y donen. Sin embargo, Eduardo Sánchez, vocero de la República, dio a conocer en su cuenta de Twitter que a nombre del presidente de la República agradece su invitación a participar en el Ice Bucket Challenge. Y declinó al reto, pero sí realizaría su donación a esta noble causa. Las cubetas con hielo y agua que han realizado en todo el mundo son para que tengan la sensación que los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica padecen en sus músculos. Pero cada vez que se hace un nuevo reto, se realiza una aportación económica, que del 29 de julio al 20 de agosto de este año, ha recaudado más de 6 millones de dólares. Magaly Cabrera, Puebla Noticias.